El Hospital General del Issste Querétaro logró una donación altruista de tejido músculo esquelético que beneficiará a 100 personas en espera de prótesis de hueso o injertos. Nuestro héroe anónimo de 66 años de edad fue tratado con toda dignidad y respeto. El comité de donación agradece profundamente la generosidad de su familia. Con este procedimiento, Issste suma 80 donaciones de tejidos obtenidas en el primer semestre de 2023. Dona órganos y tejidos. Dona vida. Gobierno de México